unete a nuestro primer grupo tierra en whatsapp este grupo es dirigido por jesús para la obra del padre en la tierra si quieres participar escribe al correo la vida impersonal 2 arroba gmail.com con nombre y con número del teléfono móvil incluyendo el número del país yo soy sofía saludando y deseando que la paz sea la que reine siempre jesús está dictando esta es la segunda carta para todos los seres humanos de la tierra enviada por nosotros los maestros ascendidos vendrán otras nos gusta explicar para que todos entiendan fácilmente las bondades que vienen para la tierra este es un momento muy importante se puede decir definitivo para que se unan y se arme el rompecabezas todos los que dijeron yo me uno para colaborar organizar escuchar etcétera para poder tener los nuevos rollos físicamente en libro ellos tendrán muchas facilidades saldrán del laberinto que han tejido con los pensamientos ellos se darán cuenta que colaborando para editar los nuevos rollos se encaminarán más rápidamente para recibir lo más preciado que es el amor impersonal porque con el amor impersonal se tejen todas las otras bondades tema carta para todos los seres de la tierra la envían los maestros ascendidos segunda parte comunicado número 768 uno hola soy sofía saludando y deseando que la paz sea la que reine siempre en este comunicado el maestro jesús explica cuál es la forma fácil para que todos los seres del planeta se ayuden a sí mismos ayuden a sus hermanos y ayuden a la tierra todos colaborando sanarán la tierra si todos colaborando lograrán vivir en la tierra vibrando en amor los nuevos rollos aportan la verdad y esta verdad los hará libres hermanos la separación no existe porque todos somos uno jesús explica estamos todos dentro de un ser le llamamos el gran yo soy todos obedecemos al yo soy cada ser en la tierra tiene al yo soy en forma infinitesimal el yo soy es el que dirige todo en el cuerpo el yo soy es el más interesado en ayudarte sólo debes escuchar el yo soy yo soy es el que los encamina a su propio conocimiento y los guía para que ejecuten bien la meta para tu bien y el de todos lo único que deben hacer es unir el yo ego con el yo soy porque es el yo soy el que los guía soy jesús aquí lo he explicado de forma sencilla si sigues escuchando los nuevos rollos lo entenderás completamente este tema es base porque es desde tu interno que eres guiado nosotros los maestros ascendidos lo que hacemos es enseñarles por medio de estos nuevos rollos para que conozcan que el yo soy está en vuestro interno conociéndolo podrás ser libre son todos ustedes capaces de hacer este cambio todos pueden si escuchan porque es el yo soy el que lo guiará es una guía permanente sólo deben escuchar para que conozcan del yo soy eureka lo entendieron preguntarás de qué forma se puede ayudar soy jesús estoy a cargo del proyecto tierra somos muchos ayudando para que la tierra restablezca su vigor o sea para la sanación física del planeta para esto los seres del cosmos están ayudando a la tierra porque se encontraba muy mal la tierra está sanando requiere de palabras de cariño hermanos ella se alimenta de amor créelo ella y todos ustedes necesitan amor escuchen los nuevos rollos ayuden publiquen compartan comunícate si puedes ayudar necesitamos urgente que todo ser humano pensante esté en capacidad de comprender que la tierra cada ser humano cada animal deben vibrar en amor o sea deben dar y recibir amor esto tiene que suceder pronto porque la tierra está sanando pero requiere que todos la ayudemos con nuestras frases de cariño no sabemos cómo decirles que esto es urgente verdaderamente urgente y para esto nosotros los maestros ascendidos hemos creado los nuevos rollos los nuevos rollos los estamos dictando a sofía revisen la página la vida impersonal 2.com en la página hemos grabado vídeos para que sea fácil escuchar estos nuevos rollos estos nuevos rollos se entregarán en su totalidad todos deben escuchar este comunicado este comunicado este comunicado debe difundirse la tierra y cada ser vivo están sufriendo transformaciones internas y deben entender estos nuevos rollos para esto pedimos a todos ustedes los seres pensantes que ayuden para que los nuevos rollos lo hagamos libro y se difunda esta información nosotros los maestros ascendidos daremos especificaciones exactas de cómo los nuevos rollos serán revisados editados publicados etcétera soy jesús esta carta la estamos dictando a sofía ella se ofreció esta carta da claridad todo lo dirigimos desde acá ahora diremos grupo tierra somos todos al fin y al cabo todos vivimos en la tierra y todos debemos entender qué transformaciones vivirá la tierra y cada habitante esta es una carta para el grupo tierra el grupo tierra son todos los que viven en la tierra los primeros integrantes son los que ya han escuchado los nuevos rollos son los que están en el grupo en whatsapp y los que han escuchado los nuevos rollos por internet son ellos los que nos han colaborado han escuchado esta información y ellos saben que son los maestros ascendidos los que están enviando los nuevos rollos que jesús prometió para este tiempo es el mejor regalo que podemos recibir y los segundos integrantes del grupo tierra son todos porque todos tienen la información dentro de ellos pero no lo saben y deben escuchar para que despierten las bondades que están en vuestro interno grupo tierra son todos los que puedan decir esta tierra es mía esta tierra es de todos grupo tierra son todos los que se dan cuenta que están en la tierra para vivir tranquilos y en paz grupo tierra son todos los que se dan cuenta que todos sus hermanos son hijos del mismo padre madre dios grupo tierra son todos los que se dan cuenta que el padre está en el interior de cada ser vivo y en todo grupo tierra son todos los que se dan cuenta que esta enseñanza es para él y para todos estamos dándoles a ustedes una orientación todos los seres de la tierra serán ayudados entiendan todo fue una experiencia o sea vinieron a la tierra a vivir experiencias necesarias las llamadas positivas y las llamadas negativas no juzguen nada soy jesús es ahora o nunca que podrán todos los que más puedan dar el salto o sea sanar mente cuerpo para que la verdad llegue a borbotones o a cuenta gotas todo depende de ti querido hijo de dios en este momento todas las religiones deben unirse para escuchar los nuevos rollos que jesús está dictando soy jesús nosotros los maestros ascendidos estamos seguros que estos nuevos rollos los guiará para que todos puedan afrontar los cambios que vienen para el planeta y sus habitantes les pedimos a todos los seres del planeta que escuchen los últimos tres comunicados antes de rechazar esta información porque el yo ego él no quiere que conozcas sobre tu verdadero ser empezaremos por anunciarles que el libro o sea los nuevos rollos serán revisados por el primer grupo tierra aquellos que ya han escuchado los nuevos rollos ellos saben la maravillosa información que estamos recibiendo y saben que es para toda la humanidad este libro o sea estos nuevos rollos son de toda la humanidad por tanto todos los que ayuden a revisar corregir etcétera serán ayudados de forma individual por nosotros los maestros ascendidos y por los seres del cosmos todos se les proporcionará para que dispongan de tiempo recursos económicos etcétera para que puedan hacer esta labor de corregir publicar revisar etcétera para ayudar a toda la humanidad iniciaremos con los que estén disponibles y estén enterados a qué va todo esto de los nuevos rollos y son ustedes los primeros del grupo tierra que podrán sacar adelante estos nuevos rollos este primer grupo son todos los que han escuchado los comunicados en internet y saben el grado de sabiduría que están compartiendo los maestros ascendidos a ellos les decimos que nos colaboren para entregar el libro físicamente para toda la humanidad sabemos que todos colaborarán de alguna manera entonces ustedes grupo tierra para los que ya han escuchado y quieren colaborar no se preocupen por nada se les ayudará trabajarán relajados y tranquilos sabemos que son muchos los que nos colaborarán hermano tú que no has escuchado estos nuevos rollos por falta de tiempo o porque estás ocupado escucha porque si escuchas te ayudarás a ti mismo ayudarás a tus hermanos y ayudarás al planeta esto se te dice porque si no escuchas de todas formas ocurrirá el cambio en la tierra y si no estás enterado de los cambios que ocurren a nivel planetario y a nivel celular no sabrás qué hacer y creerás que estás enfermo todo esto es explicado en estos nuevos comunicados que son los nuevos rollos que jesús prometió y aquí están lo que sucederá es que no aguantarás las altas vibraciones que llegan al planeta ya están sucediendo atiende esta información eres tú el que decides eres bendecido por tu padre hermano tu padre está presente dentro de ti en forma infinitesimal habrá un segundo grupo tierra colaborando en varias labores y serán todos aquellos que se interesen en escuchar los nuevos rollos y se den cuenta de qué se trata lo que están dictando los maestros ascendidos no dejarán de agradecer haber estado en la tierra en estos momentos porque todos sentirán júbilo y amor soy jesús dictando sofía les contará algunas historias sobre ella sobre la precipitación porque le ha llegado todo lo que necesita y más sofía sabe que es ayudada ella pregunta y se le contesta mantiene concentrada porque sabe que es lo mejor ella trata de no ver vídeos porque sabe que todo lo que ve o escucha le vienen pensamientos sobre ello les digo todos son receptores todo se graba les digo más vale que graben lo que les ayudará para vuestro avance de conciencia cada ser sabrá qué es lo que debe hacer algunos estarán más motivados que otros si continúan en la labor con los nuevos rollos su motivación crecerá y sus objetivos serán encaminados a la labor encomendada les pedimos tengan paciencia aprendan a vivir momentos presentes no necesitarán ser grandes meditadores no sólo se les pide sigan escuchando los que estén en determinada tarea céntrense antes de empezar alguna labor pidan al padre o sea a la presencia yo soy o pidan al maestro jesús o al maestro que quieran si es al maestro jesús podrán decir jesús jesús aquí estoy guíame si es a la presencia yo soy podrán decir presencia yo soy estoy listo lista que sigue ahora o falta algo más en este comunicado o lo que pidan se les recomienda que hagan pedidos en la noche todas las noches es realmente sencillo sofía facilitará diariamente un pedido al padre en la noche para los del grupo en whatsapp si no estás en el grupo los invitamos anoten los pedidos e intuyan cuáles necesitan o pídanle a la presencia yo soy diciendo presencia yo soy tú que sabes todo sobre mí dime qué necesito pedir esta noche y espera la respuesta es como un pensamiento traten de hacerlo podrán fácilmente pasar días y días de gozo y bienestar bendiciendo todo hasta los problemas porque tú mismo sabrás que los creaste con los pensamientos negativos te animarás a neutralizarlos borrarlos etcétera y también te animarás a pasar tiempo corrigiéndote hermanos les deseamos éxito en vuestra labor todo sale bien siempre recuerden son ayudados en el grupo en whatsapp se apoyarán entre ustedes traten de seguir en esta tarea de ayudar hasta que se entregue el libro de los nuevos rollos trataremos de que buenamente todos reciban lo que necesitan si llegan provisiones se les aportará no es un sueldo es una ayuda la que humanamente sofía pueda entregar de lo que reciba todos recibirán lo que necesiten no se dan excesos para que no se dejen llevar por el factor dinero todos merecen lo mejor están trabajando para el padre si ustedes siguen escuchando los nuevos rollos sabrán qué hacer y qué no hacer para su más grande bien y el de sus hermanos soy jesús les diré este trabajo es individual o sea lo hacen ustedes en sus hogares con el computador o con el teléfono y con muy buenas intenciones los que tengan un día de trabajo duro no se comprometan podrían ayudarnos a hacer las tareas cortas porque son ellos los que en la noche podrían dedicar un tiempo para publicar contestar actualizar etcétera y los que no puedan ayudar ahora pueden decir quiero seguir escuchando los nuevos rollos les avisaré cuando esté disponible para ayudar se les está explicando todo para que vean que es relativamente fácil las tareas que se dan cartas para el primer grupo tierra somos muchos los maestros ascendidos ayudando soy jesús dictando a sofía su presencia yo soy también le dicta sofía está receptiva haciendo esta labor dictaremos dos cartas para el grupo tierra son las siguientes primera carta soy jesús yo les digo el primer grupo tierra son los que han escuchado los que han escuchado los comunicados que hemos publicado por internet ellos serán ayudados por nosotros los maestros ascendidos y por la federación galáctica no se preocupen por nada hagan lo que buenamente puedan serán ayudados cada vez se sentirán más capacitados si ustedes nos preguntan se les contestará la finalidad del primer grupo tierra es que se ayuden entre ustedes para que descubran que el amor está presente ustedes no se conocen y ya tienen muchas afinidades se están ayudando mutuamente si siguen escuchando los nuevos rollos descubrirán que este es un camino de aprendizaje desde vuestros hogares todos están en el camino del despertar del de la conciencia y lo lograrán por intermedio de los nuevos rollos que estamos ofreciendo si ustedes desarrollan el amor impersonal lo ganarán todo porque es a través del amor impersonal que se reciben todas las bondades y podrán desarrollar con paciencia la meta que se propongan todas las metas que ustedes se propongan deben ser para su bien y para toda la humanidad es de esta forma que nos conectaremos para aportar nuestra vibración la de nosotros los maestros ascendidos al que lo pida segunda carta es la siguiente soy jesús estaré en esencia es como un programa que has llamado así de sencillo todos serán ayudados yo estoy con todo el que pide los ayudaré podrían preguntar jesús que hago aquí o cualquier pregunta será contestada estoy tratando de explicar de la forma más sencilla para que entiendas que con sólo decir jesús estaré ayudando sabré que necesitas o puedes decir jesús protégeme o guíame o ayúdame o mándame tu irradiación lo que quieras igualmente puedes pedir a tu presencia yo soy esto se les explica para que se den cuenta que son ayudados ustedes pueden responder escuchando los nuevos rollos porque hemos enviado los nuevos rollos porque fueron muchos los seres humanos de la tierra los que pidieron ayuda y con los nuevos rollos nosotros los maestros ascendidos respondimos a vuestros pedidos ahora corresponde es que ustedes los seres de la tierra escuchen los nuevos rollos para que reciban todas las bondades que ya son vuestras pero deben despertarlas escuchando estos regalos de sabiduría paz y amor que hemos enviado que son los nuevos rollos aquellos que sientan que pueden ayudar para que los nuevos rollos se conviertan en libros de consulta les pedimos que nos colaboren para coordinar revisarlos editarlos etcétera todo será coordinado por el maestro jesús si sientes que esto es verdad si crees que son los maestros ascendidos los que están dictando para la salvación del planeta tierra y sus habitantes colabora soy jesús les digo estos nuevos rollos son para hacer lo que sea necesario para sanarte para que sanen tus hermanos y para sanar la tierra soy jesús son todos bendecidos por todos nosotros los maestros ascendidos no se preocupen por nada vendrán cambios todos a vuestro favor para la creación de la nueva humanidad vendrán los seres del cosmos cuando sea el momento creerlo somos muchos ayudándolos atentamente jesús dirigiendo el proyecto tierra para cumplir la obra del padre en la tierra los amamos es un amor impersonal recibe la información sofía te doy paz me das paz 369